y exigir respeto a la libertad de informar y de estar oportunamente informados. Usted se pone a ver aquí uno de estos canales terroristas y puede terminar desquiciado, como muchos han terminado desquiciado a la nueva presidenta de Conatel, ¿no está aquí? Ahí está, con usted hablé ayer, para saludarla. Mano firme, porque muchas veces eso se queda en expedientes. No, que se le abrió un expediente, ya va, ya va. ¿Con expedientes que vamos a arreglar esto? ¿O con decisiones? ¿Verdad, señores generales? La tolerancia, vamos a conversar, todo es conversando. Evidentemente tenemos gente que estará en contra, tenemos un grupo de gente que estamos a favor de estos medios de comunicación, pero lo que se pide es reflexión, lo que se pide es encuentro. El encuentro de saberes de toda la población. Señores, nosotros podemos construir un país para todos. Porque la escasez de café la anunció Globovisión mucho antes de que empezara a presentarse el problema. Creo que Globovisión se ve al respeto, y RCTV también, porque eso es un abuso. El asfalto que rodea Globovisión quedó repleto de huellas de apoyo y respaldo al canal. Cada pisada dejaba el eco de una voz que quiere seguir informado 24 horas al día a través de este medio. Que no se meta con Globovisión, porque va a tener que respetar al pueblo venezolano, porque él opina por todo el pueblo venezolano, y él no es todo el pueblo venezolano, nosotros somos los venezolanos que estamos aquí dispuestos a defender a Globovisión hasta lo último. Para colaborar con la democracia, con la libertad de expresión, y que no nos cierren los únicos canales que quedan para expresar el pueblo completo todos los problemas que hay. Hay que apoyar a Globovisión. Sin Globovisión, ¿qué podríamos hacer? ¿Quién nos puede comunicar lo que ocurre? Y desde distintas zonas de Caracas, los valles del Tui, Guatire y Guarenas, Altos, Mirandinos, Vargas, incluso desde Aragua, llegaron personas que hicieron un alto en sus actividades sabatinas para brindar desde tempranas horas de la mañana más que apoyo al que llaman su canal Globovisión. Prepararon pancartas, incluso para defender el segmento, usted lo vio, recientemente descalificado en una comunicación enviada por Conatela a este canal. Un grupo de motorizados también rodeó a Globovisión en señal de respaldo a las agresiones que en los últimos días han dirigido a la planta televisiva, amenazada en varias oportunidades con el cierre. En una pancarta gigante plasmaron sus firmas personas de todas las edades, sin distingo de clases sociales, razas y de diversas nacionalidades, quienes se acercaron a la Alta Florida, sede de Globovisión. ¿Por qué están aquí a las puertas de Globovisión? Bueno, mira, primero porque los colombianos, residentes de Venezuela, la única forma que tenemos para luchar en nuestro país aquí es defendiendo la libertad y la democracia. Actualmente vivo aquí en Andrévello, pero yo soy dominicana. ¿Qué estás con Globovisión? Bueno, porque yo apoyo a Globovisión y yo quiero a Globovisión y yo no quiero que el Chávez lo vaya a cerrar, como que cerrar el canal todo. También se acercaron dirigentes políticos de diversos partidos, estudiantes universitarios y comunicadores sociales de otros medios, unos para respaldar y otros para dar cobertura a la noticia que esta vez se centró en el apoyo a un canal que cotidianamente trabaja para informar. RCTV y medios internacionales captaron con sus cámaras la concentración. También lo hicieron los equipos de Venezolana de Televisión y Ávila TV. Se recolectaron rúbricas en papel bajo el lema un millón de firmas por Globovisión. Muchos recordaron cuando estas manifestaciones se hicieron a favor de Radio Caracas Televisión. El país, los colegas, el resto de los medios se den cuenta que esto hoy le está pasando a Globovisión, ya le pasó a RCTV, que nadie se crea que está exento de que esta situación lo puede alcanzar. La arbitrariedad, la falta de justicia en este país va desde lo más sencillo hasta lo más complejo y yo creo que ante eso, como ciudadanos, es que debemos manifestar nuestro rechazo. Las actividades a favor y en contra del canal continuarán en los próximos días, comenzando el lunes con una concentración convocada por diputados del PSV frente a la Fiscalía para pedir la intervención de Globovisión. También está prevista una vigilia el 27 de febrero de grupos que piden el cierre de la planta televisiva y el 1 de marzo el Comando Nacional de la Resistencia convoca a una nueva actividad de apoyo al canal. Será una marcha desde Plaza Brillón de Chacaito hasta la sede de Conatel. Beatriz Adrián, Globovisión. ¿Usted es un día a día sin Globovisión? Es un día negro. ¿Por qué? Es lo único que nos da la verdadera información y por eso estoy aquí, para luchar por como todos estos que estamos. ¿Allí en Catia ven Globovisión? Sí, claro, todo el mundo. ¿Por qué vino? ¿Por qué vino aquí a Globovisión? Para defender la libertad de expresión y por Globovisión, porque somos adictos a Globovisión y siempre dicen la verdad, todo es verdadero y transparente. Porque estoy aquí, porque estoy apoyando el único canal que tenemos de pantalla abierta, porque ya nos cerraron a RCTV y solo podemos verlo a los que podemos pagar internet, porque los que podemos pagar un DirecTV, no se justifica que usted lo vio ser el enemigo del presidente. Señores, no nos queda más nada. Este país es uno solo y todos debemos luchar por él. Es justo y necesario. Si nos cierran Globovisión no vamos a tener ningún medio de comunicación que nos brinde a nosotros otro lado de la noticia. Vamos a ver puras cosas del gobierno, puras cosas que apoyen a un país perfecto que no existe. No hay alimentos, no hay medicina, no hay nada. Tenemos que luchar por Venezuela porque es nuestra. Y estamos hartos de esto, de las cadenas, de que nos opriman como jóvenes, como todos. ¿Por qué nos tienen que oprimir? Nosotros somos el verdadero futuro de Venezuela. Si nosotros no nos oponemos y no queremos nada, no vamos a querer a nadie. ¿Por qué está aquí hoy? Porque yo lo quiero a ustedes. Globovisión es parte de mi corazón, parte de todo. Este es mi canal. Los adoro. ¿Qué significa? Primero como ser humano ver esta manifestación de personas que han venido aquí por cuenta propia, a las que nadie les ha pagado, que han venido en su mayoría del interior del país a apoyar a Globovisión. Bueno, está la gente a la que nosotros sí le paramos. Este es un llamado de no a la guerra con Colombia. No queremos guerra con Colombia, queremos unos medios que nos permitan trabajar en paz, que nos permitan trabajar en democracia, que nos permitan ejercer la libertad de expresión. Aquí también estamos pidiendo la apertura de Radio Caracas Televisión. Esta es una marcha por la libertad de expresión y por todos los periodistas que todavía seguimos trabajando muy duro y que no hay quien nos detenga, a nosotros no hay quien nos detenga, porque tenemos la razón. Seguimos con usted, lo vio, seguimos con el ciudadano y seguimos respaldando a nuestros hermanos, amigos y compañeros de Radio Caracas Televisión. Si viene la gente del chavismo, la vamos a recibir igualito, vamos a salir con ellos. Si vienen en son de paz, vamos a estar con ellos. Y si vienen en son de guerra, bueno, nos caerán a palo, porque como tú lo has visto, nosotros andamos solos, no andamos armados, no tenemos cuerpos de seguridad de ningún tipo. Así es que nosotros aquí los atenderemos y si es de noche les daremos su cafecito. Glovisión en este momento es un símbolo, un símbolo de todas estas personas que están defendiendo su libertad y su derecho, como es su libertad de expresión, que se la están viendo amenazada en este momento. Y si Glovisión es ese símbolo, bueno, aquí estamos y aquí seguiremos y esta es la gente que nosotros sí le hacemos caso. Seguiré luchando. Hoy por Glovisión y por cualquier medio que venga, lo hemos dicho siempre y ahora en nuestras organizaciones como Periodistas Unidas por Libertad de Expresión. Y es una manifestación más de las que van a venir porque la gente percibe, la gente huele, sabe, están en el ambiente de la amenaza. Y hoy están diciendo sí a Glovisión y no a la amenaza. Son 10 años trabajando en Glovisión. Hace más o menos 7 venimos sufriendo las amenazas del gobierno, con impuestos, con funcionarios públicos, siempre diciéndonos que nos van a cerrar, que nos van a abrir averiguaciones, que con ATEL, que el CENIAT, que la Fiscalía. Siempre hemos salido irosos, pero creo que esta vez las amenazas son más fuertes que nunca. Sentir el respaldo de la gente significa que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Y pues esto nos da fuerza para seguir adelante y para luchar por la democracia de este país. Bueno, esto significa que la gente quiere a Glovisión, que la gente no quiere que cierren a Glovisión. Que así como pasó con Radio Caracas Televisión, que le cerraron su señal abierta, pues también pretenden hacer lo mismo con Glovisión, que no es una señal abierta, sino en solamente dos ciudades o tres ciudades, pero que pareciera que le quieren cerrar la abierta y la que es también por cable. Uno no está defendiendo un trabajo, uno está defendiendo un derecho humano fundamental, que es la libertad de expresión. Y este tipo de cosas te sirven para medir algo que a veces parece intangible, porque lo ves en un papel, pero en cosas como esta tú ves que sí existe, que la gente lo conoce, lo disfruta, y que cuando siente que lo puede perder, está dispuesta a lo que sea para defenderlo. Cada vez tenemos más compromiso, porque cada vez el país se va poniendo más complicado. Hemos vivido distintas etapas, distintas, durante 26 años, tantas cosas que te podría contar en el ejercicio del periodismo, pero ciertamente yo creo que el compromiso cada vez es mayor, y nosotros siempre seremos los mismos, o sea, no hay nada, no hay un cambio, porque un gobierno cambia, porque el otro, siempre habrá una denuncia por delante, siempre estaremos investigando, porque ese es nuestro compromiso con el país, y por eso Globovisión está informando como tiene que informar, investigando, dando lo mejor de sí, dando pues la información como la gente la quiere ver. Somos los ojos y los oídos de las personas, centro y fuera del país. Estamos siempre donde está la noticia, siempre donde las comunidades lo necesitan. Y bueno, mira, yo creo que estar sometidos a presiones de diversos índoles agrega un componente más al trabajo, hace que el trabajo sea un poco más cuesta arriba, pero siempre estamos acá dispuestos para hacer el trabajo con mucha entrega, con mucho profesionalismo y con mucho orgullo de pertenecer a Globovisión.